Por implementar programas en favor de los sectores que viven bajo mayor vulnerabilidad, hoy la AMCHAN Guatemala premió con el galardón Contribución a la Comunidad a cuatro empresas nacionales. En su edición decimocuarto, Contribución a la Comunidad, reconoció al Grupo Golam por su aporte a la seguridad en Villacanales, esto en la categoría social. Por aparte, Nestlé Guatemala recibió el premio en la categoría educativa por impulsar un movimiento social para mejorar el estado nutricional de los niños guatemaltecos. PwC Guatemala y Compañía Limitada fueron premiadas en la categoría de Desarrollo, tomando en cuenta su labor social, empresarial en la promoción de la diversidad, cultura e inclusión social. Por último, AMCHAN Guatemala galardonó a Génesis Empresarial por desarrollar su labor con excelencia, así como por implementar programas para la mejora de las oportunidades de los sectores vulnerables, con capacitación, formación y acompañamiento empresarial. En esta ocasión es la edición decimacuarta de la entrega de premios de contribución a la comunidad, en el cual AMCHAN reconoce y agradece públicamente a todas las empresas asociadas que durante el año anterior se han esforzado en hacer esfuerzos importantes para llevar a cabo el desarrollo social en diferentes áreas en nuestro país. Este premio lo que involucra pues son varias categorías, es la categoría social, la categoría de medio ambiente, la categoría del desarrollo al colaborador y pues es el gran premio y la categoría de educación.